Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo Tu habilidad es innovadora Los espartanos van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Salvador Salvador Los troyanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Sanguinario! ¡Suscríbete! 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 Consecutivo. Faltan mil favores. Falta un minuto. Thanatos tendrá que esperar. Faltan quinientos favores. Faltan treinta segundos. Faltan cien favores. La victoria traerá prosperidad a todos. 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 Gracias por ver el video.